Hola que tal, en esta ocasión les traigo un video de un unboxing de un pedido que hice a Panini Es de cuando hubo el 3x2 Aquí está cerrado Espero que haya llegado bien todo porque últimamente faltan a veces tomos en los pedidos que he hecho Así que pues como dije espero que llegue bien todo Ahora voy a abrir Y pues ya quedó, aquí está el pedido De hecho pensé que me lo iban a enviar en un papel burbuja porque pues no eran tantos tomos Aquí está la hoja del pedido yo creo Y ahí están los tomos Primero aquí tenemos Yu Yu Hakusho el 10 Luego acá tenemos el tomo 11 Y por último El tomo 7 Y eso fue todo Como dije pensé que iba a venir en un papel burbuja porque no eran tantos tomos Y pues aquí están los 3 tomos Que bueno que en esta ocasión no me faltó ninguno De esta serie me faltan creo que 6 tomos Si no me equivoco Así que pues espero conseguirlos de poco a poco Y pues eso ha sido todo en esta ocasión Muchas gracias por ver este video y hasta luego Gracias por ver este video Gracias por ver este video